Denisa, si queremos aprovechar un visito aquí a Vila para llamarle la atención sobre la problemática que tenemos en la fábrica. La empresa no clarifica el futuro, está en un expediente de revolución de empleo ya de 14 días, que se acaba este año que viene, en octubre, y el compromiso que había de traer el proyecto este del F-C91, pues no, la empresa no lo clarifica. Es más, había 23 millones de euros concedidos por el gobierno de España para el plan de automoción, para este proyecto, y la empresa al final parece que todo el momento indique que no va a traer el proyecto, y entonces nos encontramos una situación muy comprometida y angustiosa para los trabajadores. Yo lo entiendo perfectísimamente. Me parece que compartimos que estamos en un momento muy jodido, muy complicado. Sabéis, especialmente en todas las organizaciones, que nosotros estamos en permanente contacto con las empresas, pidiendo que nos aclaren, que podamos transmitir certezas, certidumbre, que podamos hacer realidad los apoyos públicos que están ahí para mantener vuestro trabajo, vuestra actividad, y para que la automoción siga siendo la base de la economía de la comunidad autónoma. Y, por tanto, que sepáis que son muy sensibles a vuestra preocupación, que es en primera persona, porque son vuestros empleos, y el futuro de vuestras familias, porque es una buena parte de nuestra responsabilidad. Lo entiendo perfectamente y ningún tipo de reproche es igual. Bien, entonces, un minuto más. Y sí que nos sería útil trasladarle desde la gestión sindical que no solamente queremos la condescencia de las administraciones preocupándose de nuestro problema, que es el problema de todo el conjunto de los trabajadores de la región, sino también que solicitamos una implicación mayor, si cabe, por parte de la gestión de la industria, para que haga efectivo su compromiso verbal que dio a esta gestión sindical, para mantener una información periódica de todos los contactos que mantiene con la gestión de MISA, y que eso se haga. Eso no hay ningún problema. Y de todas maneras, a través de vuestra propia organización, como ustedes sabéis que mantenemos un trabajo, un trabajo, una entética de diálogo con la interna social, esa información está a vuestra disposición. Y de todas maneras, aquí no hay dudas de llamar a decir esto. Evidentemente, queremos estar muy abiertos a las empresas, sean nacionales, sean internacionales, sean nacionales, o sean de la región, o por exigencia, porque lo primero en cuanto a tener la actividad, el empleo y el sector. Así que tomo nota también. Una cosilla nada más. Antes de ayer hubo una visita que era muy importante, lo que se pensaba que iban a traer o que iban a decir, y bueno, pues todas las expectativas, todas las ilusiones que podían estar pendientes de esa... ¿Una visita de quién? Una visita del señor Fumiaki Masumoto, y de otro, del máximo responsable de vehículos industriales, de Nissan. Y bueno, pues la verdad es que al parecer esta visita no ha tenido ninguna trascendental. ¿Una visita aquí a Ávila? Sí, sí, no ha sido la planta de los máximos responsables a nivel europeo de Nissan. ¿Se reunieron con el comité? No, no se reunieron con el comité. De hecho, nuestro temor es que a finalizar este último expediente, el 114 de ellas, que será el tercer expediente de regulación de empleo, que será a finales de octubre, si, como se ha hecho público, la empresa no hace uso del montante de los 23,1 millones del plan de automoción, que eran destinados al desarrollo del proyecto F91D, la garantía y el futuro de nuestras familias y de los trabajadores que dependemos de la factoría de Ávila, está muy en entredicho en un plazo muy corto. Es decir, la viabilidad de la planta con la producción actual que desciende de manera progresiva desde los últimos seis meses, pone en entredicho que las 750 familias que dependen actualmente de la fábrica de Ávila de manera directa, más todos los compañeros de indirecta, tengamos una posibilidad de viabilidad dentro de la compañía. La información última que nosotros tengamos sí daré orden para que se transmita. ¿De acuerdo? Vale.